Vamos a dedicarnos sin más dilación al ejercicio, a la propuesta de práctica que os comenté ayer. Vamos a medir tiempos dedicados a la asignatura de programación y vamos a empezar por la clase básica. Hacemos una clase que van a ser los ladrillos de nuestra aplicación, que es medir en una fecha dada unos minutos, un tiempo que dedicamos a una actividad como vamos a suponer que es a programar o a trabajar en la asignatura de programación 2. Lo primero, los atributos. La fecha podemos partir de la clase fecha. Acordaos que cuando en Java tenemos una clase que ya sea la función, mejor no reinventar la rueda. ¿Podríamos hacer aquí día, mes, año? Podríamos. Pero como en Java ya hay una clase date que guarda la información de una fecha hora, pues la podemos utilizar y así no tenemos que andar reinventando la rueda. Y además necesitaremos un tiempo. Recordad que definimos clases básicas porque no las tenemos. Si yo hubiera una clase en Java o ya hubiéramos hecho para otro proyecto una clase que nos permite almacenar en un mismo objeto esta información combinada de fecha en la que hacemos la tarea y tiempo que dedicamos a la tarea, que es básicamente lo que vamos a hacer con esta clase, pues reutilizaríamos esa clase en lugar de definir una clase nueva. O sea, básicamente la programación orientada a objetos se basa, se estructura partiendo de definir tipos nuevos utilizando los tipos ya existentes. Estoy utilizando el tipo entero y el tipo date para definir un tipo nuevo que es el tiempo que dedico a programar en un día, en una fecha determinada. ¿Perdón? No, no, estoy empezando de cero. Esto que me decís que os gusta, que queremos hacer ejercicios partiendo de página en blanco. Pues aquí, de página en blanco estamos. El examen no se subo hoy, sí. O sea, el preparatorio se subo hoy. Esta tarde. Para las clases básicas es muy fácil ayudarse de los propios asistentes que tiene Eclipse, ¿vale? Entonces un constructor, pues como es una clase básica, normalmente nos valdrá el constructor por defecto. Decimos que haga un constructor using fields, usando atributos, usando campos, y ahí tenemos un constructor por defecto que nos puede valer. Creamos un nuevo tiempo de programación utilizando una fecha de inicio, ¿vale? Aquí, acordaos, no lo voy a hacer hoy porque vamos a programar un poquito rápido la parte básica para luego poder trabajar con ficheros y con excepciones. Pero aquí podríamos ya detallar en la documentación, pues, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Crea un nuevo objeto. La fecha, obviamente, es la fecha hora de inicio del trabajo, de la tarea. Y el tiempo es el número de minutos. Dedicados. Aquí habría que poner cosas como las limitaciones de error, ¿no? Los minutos deberían ser positivos. No vamos a dedicar un trabajo a un número de minutos negativos. ¿Sí? Vale, constructor, entonces, digo, para las clases básicas, sobre todo, nos podemos apoyar en los asistentes de Eclipse. Acordaos que en Source tenéis unos cuantos asistentes que hemos ido utilizando y que seguiremos utilizando alguno más del resto de la asignatura. Igual que hay un generate constructor using fields, que es el que he utilizado antes, pues hay un generate getters and setters. Aquí tengo mis dos atributos. ¿Qué os acordáis, no? Puedo definir gets y puedo definir sets. Siempre hay que definir todos los gets y todos los sets. Ya depende de qué quieres hacer con los objetos. Quiero que siempre sean tanto accesibles como modificables los atributos de mi objeto trabajo de programación. Pues entonces defino gets y defino sets. Quiero que sea inmutable. Quiero que una vez que cree el objeto ya no se pueda cambiar en qué fechas ha hecho ese trabajo y cuántos minutos se ha dedicado. Pues entonces no defino los sets. Básicamente este concepto de get y set lo que nos permite es ocultar los datos para poder suministrar la funcionalidad solo que necesitemos. Aquí siempre lo que pensáis es, ¿este atributo se tiene que poder modificar desde fuera? Pues hacemos público el set. ¿No se tiene que poder modificar? Pues lo dejamos solo con los gets. ¿Vale? Aquí por ejemplo voy a hacerlo accesible y modificable. O sea, estos atributos son, esto es lo que se llama un objeto mutable, un objeto que puede cambiar. Acordaos, el string por ejemplo, el string es inmutable. ¿Os acordáis que mirábamos el string y no había método set? O sea, el string una vez que lo creamos ya no se puede cambiar su valor. Se pueden crear nuevos objetos que a su vez definan valores nuevos, pero no se puede cambiar su valor. En esta clase que estamos definiendo, pues por ejemplo, si se puede cambiar su valor, pues público los sets. ¿Sí? Vamos a hacer un toString. El toString no es obligatorio, pero suele ser muy conveniente en las clases básicas porque es habitual que tengamos que convertir en algún momento a string para visualizar en consola o de alguna otra forma. Y por ejemplo aquí una visualización podría ser simplemente pues la fecha y los minutos, ¿no? Lo que sea, voy a poner un dos puntos en el tiempo. ¿Sí? ¿Cómo haríamos un Equals? Acordaos, el Equals no es obligatorio, pero por defecto está bien definirlo porque probablemente cuando luego hagamos cosas con esta clase tengamos que comparar dos objetos para ver si son iguales. Acordaos que en el Equals no hay igualdad lógica. La igualdad física entre dos objetos solo es true cuando es el mismo. Pero muchas veces hemos creado dos objetos de fuentes distintas, ¿vale? Porque uno lo hemos recibido por teclado, el otro lo hemos leído en un fichero y alguna vez tendremos que decir, oye, esto del 14 de febrero a las 17 minutos no lo había metido ya, ¿no? Y entonces, ¿qué nos haremos? Pues haremos un Equals, haremos, compararemos con los que ya tenemos y comprobaremos si ese registro lo habías metido ya o no. Y eso es para lo que nos va a servir siempre el Equals. Para hacer una comprobación lógica de igualdad entre dos objetos. Y aquí la lógica depende de la semántica que tú quieras darle. ¿Cuándo los objetos son iguales? ¿Sólo con que la fecha sea igual? ¿Con que la fecha y los minutos sean iguales? ¿Sólo con que los minutos sean iguales? Ya depende de cómo vayas a utilizar tú el objeto. En el peor de los casos, entre comillas peor, hay que comparar todos los atributos y depende del caso, a lo mejor no tienes que comparar todos. Por ejemplo, hablábamos ayer de las claves. Cuando tienes que comparar dos personas y tienes una clave DNI, muchas veces definir si una persona es igual a otra simplemente es comparar su clave. Porque si tienen el mismo DNI, pues son el mismo. Entonces no tienes que andar comparando nombre, apellidos, dirección y no sé qué. Es como, vale, si tienen el mismo DNI, estamos hablando de la misma persona. Simplemente compararías la clave. Muchas veces cuando el objeto tiene clave, la comparación de Equals tiene que ver con la clave. ¿Os acordáis con el Hascode que hablábamos de esto? El Hascode que tiene que ser compatible con el Equals. Entonces en este caso, la plantilla que me pone por defecto Eclipse, cuando defino estos métodos, muchas veces no me vale. Aquí lo que tengo que hacer es convertirlo en algo que me valga a mí para comparar por Equals un objeto de esta clase con un objeto de otra. Y aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? ¿Puedo comparar directamente fecha con la fecha de OBJ? ¿Por? Vale, ¿por qué? Sí, sí. ¿Puedo cambiar de cajita? Eso es, cambiar de cajita, muy bien. Si con lo de la cajita os acordáis siempre, bienvenido sea. Tengo que primero comprobar si el objeto que me pasan en la cajita OBJ es de la clase que yo puedo comparar. ¿Puedo comparar un tiempo de programación con un vector? Sí, puedo compararlo, es decir, false. ¿No? O sea, no puedo compararlo, efectivamente. Tengo que decir, ¿son iguales? No. No va a ser nunca igual a un vector, ni a un string, ni a ninguna otra cosa, ¿no? Entonces, eso lo voy a compararlo con tiempo pro. Acordados que casi siempre en los equals, por el hecho de que este parámetro es polimórfico. Hacemos un else. Vale, que es polimórfico aquí, es polimórfico a sobrevota. O sea, me viene una cajita etiquetada como object, pero puede ser cualquier cosa. Entonces, ahora tengo que hacer un instance of, perdón, previo. O sea, tengo que comprobar en ejecución. Acordados que el instance of siempre se resuelve en ejecución. Cuando el código yo ejecutar esta línea 42, el objeto referenciado guardado en la cajita OVJ, la referencia de OVJ, se compara con la clase que yo le diga, que encontró. Y me devuelve true si esa referencia es de esa clase y false en cualquier otro caso. Claro, solo si es de esa clase puedo comparar la fecha con la fecha y los minutos con los números. El tiempo con el true, ¿sí? Los equals casi siempre tienen esta forma. Y acordados, ¿por qué era esto? Porque aquí viene OVJ y no viene directamente tiempo pro. El igual que le damos de la clase padre. Esa clase padre es objeto y obviamente la clase padre solo puede definir un equals con un objeto. Es muy habitual en jerarquías de herencia que los métodos que definimos en las clases padres tengan parámetros polimórficos, ¿vale? Porque la clase padre define una generalidad. Es, bueno, yo puedo comparar con un objeto. Cuando tú hagas la clase hija tendrás que decir, vale, si el objeto es este tipo hago esta cosa y si el objeto es este tipo hago esta otra. O sea, por eso este parámetro es polimórfico. ¿Os acordáis que no nos pasaba con el compare to? ¿Por qué no nos pasaba con el compare to? Porque el compare to ya utiliza implementación de interfaces. Y al implementar interfaces, implements comparable, sí le puedo decir implements comparable genérico. Es decir, comparable menor, tiempo pro. Es decir, solo te puedes comparar con otro tiempo pro. Ahí sigue. Pero el equals no es un interfaz, es herencia. Y en la herencia no puede estar cambiando el tipo en la herencia. Si tu padre te recibió un objeto, la clase hija también tiene que recibir un objeto. No puede cambiar el tipo que recibe, ¿vale? Y como me decías, le cambio la cajita, ¿no? Fijaos que a pesar de que cambia la cajita, Java no se entera. O sea, a Java le he hecho un instance of, tiene que saber de sobra que esto es un objeto de tiempo tiempo pro, pero hasta que no le utilizo tp2 en lugar de obj, no me deja poner fecha ahí. Y realmente tp2 y obj son lo mismo. ¿Vale? En este punto de código, la referencia de tp2 es la misma referencia que la obj. Solo que tengo la misma referencia en dos cajitas. Estoy mirando de dos maneras distintas. En una cajita la estoy mirando como si fuera un objeto, que lo es, porque le he dado bien, pero en otra la estoy mirando de una forma más específica. La estoy mirando como de verdad el objeto que es, que es tiempo pro. Entonces, haciendo la referencia a tp2, sí que puedo acceder a los atributos de tiempo pro. Y además puedo acceder directamente al atributo. ¿Podría hacer aquí un get? Sí. ¿Es obligatorio aquí hacer un get? No. ¿Por qué? Porque estoy en la misma clase que estoy utilizando. ¿Lo veis? Como estoy en la propia clase de tiempo pro, el acceso aquí y solo aquí lo puedo hacer directamente al atributo. Si quisiéramos hacer esto desde fuera, en cualquier otra clase, sí que tendríamos que acceder a fecha. ¿Vale? Porque estamos ocultando el atributo, pero el atributo siempre se oculta fuera de tu clase. Dentro de tu clase siempre tienes acceso a los atributos, que obviamente es el sitio en el que tener. Tened en cuenta que esto es, digamos, la implementación. Esto es una caja negra. Ahora la estoy implementando. Desde fuera solo van a ver de fecha, pero dentro yo veo que hay un atributo fecha. A ver el tipo de ese atributo y puedo manejarlo, modificarlo o hacer lo que quiera. ¿Sí? Como decíamos, si queremos comparar que la fecha sea igual y que también sea igual el número de minutos dedicados, el tiempo dedicado, pues hago un and y comparo las dos cosas. Observar cómo comparo con igual y igual tiempo, porque es un int, es un tipo primitivo, mientras que fecha no es un tipo primitivo, es un date, y por eso lo tengo que comparar con igual. Cuidado con esto, ¿eh? Porque es súper típico, de hecho en el examen muchos voy a comparar los strings con igual y igual. Siempre que es un objeto, aunque sea tan básico como un string, ya no me vale la comparación con igual y igual. Porque la comparación con igual y igual es un objeto que está comparando que sea en la misma referencia. Puede ser que tengas un objeto duplicado, con distinta referencia, que lógicamente para ti sea igual, sin embargo físicamente son dos objetos distintos. 17 de marzo, 20 minutos, 17 de marzo, 20 minutos, pero son dos objetos distintos. O sea, si pusiera igual y igual aquí, incorrectamente me podría devolver diferente, me podría devolver false, con dos fechas que sean la misma. Aquí sin embargo no hay peligro, porque aquí son tipos primitivos, los tipos primitivos siempre se comparan por valor. Recuerdaos que los tipos primitivos se comparan por valor, los tipos objeto se comparan por referencia. Sí, las que estamos jugando todo el rato, fecha y tiempo. Si quisiéramos hacer herencia, protecte. O sea, si estás pensando cuando diseñas esta clase, que luego vas a permitir que haya clases que deben, y queremos que esas clases que deben accedan a los atributos, protecte. Pero aquí de nuevo se cumple lo que hemos hecho. ¿Eso significa que si luego heredamos y los he hecho private, mis clases hijas no van a poder acceder a la fecha o al tiempo? Sí, sí, hemos puesto métodos que dicen. El tema de poner protecte no es obligatorio, es un poco de decisión de programador. Aunque yo vaya a hacer clases de edad sexta, mis clases hijas sí que van a poder acceder a tiempo y a fecha, pero a través de los métodos públicos, porque toda clase puede acceder a través de los métodos públicos. Lo que vamos poniendo protecte, digamos que es una facilidad que le doy a los programadores futuros que hagan subclases de esta, que hagan clases heredadas de esta, permitiéndoles que accedan directamente a los atributos, igual que he hecho aquí abajo. O sea, aquí accedo directamente al atributo. Si lo pongo protected, mis clases hijas podrán hacer esto mismo. Si lo pongo private, mis clases hijas tendrán que hacer aquí getfecha, getfecha, gettiempo, gettiempo. ¿Sí? O sea, los atributos que heredas siempre los heredas, lo que no siempre haces es poder acceder directamente a ellos. Digamos que proteges tus atributos de la herencia si los declaras como privados. Y no los proteges de la herencia, o sea, permites que tus clases hijas también accedan a ellos directamente si los declaras como protecte. ¿Sí? Entonces aquí nos podría decir, ¿la norma cuál es? Pues depende de cada caso. Si estás pensando en que la herencia sea muy rica, sea muy habitual y trabaje mucho con los atributos de bajo nivel, conviene dejarlos protegidos, protecting, porque es una manera que tus clases hijas puedan hacer lo que quieran con ellos. Si prefieres que las clases hijas no te toquen mucho la moral y hagan solo lo que tienen que hacer y no metan la pata, lo dejas privado y tus clases hijas solo van a poder acceder a tus métodos públicos, igual que cualquier otra clase del mundo mundial. ¿Vale? ¿Sí? Y me falta el return false en el caso en el que no sea un objeto. Sí, este es el mínimo que normalmente haremos de cualquier clase básica, de cualquier ladrillo que utilicemos para un proyecto, para una práctica, para un ejercicio nuevo. Atributos, constructor, métodos getyset, toString e equals. Luego en algunos casos, como ya hemos visto, si queremos meterlo en un hashset o en un hashmap, pues entonces añadiríamos hashcode. Y acordaros que el hashcode tiene que ser compatible, coherente con el equals. Lo mismo que determina que dos objetos sean equals, tiene que determinar que tengan el mismo hashcode. ¿Sí? Porque el hashcode es el truco de lo que hablábamos ayer, ¿no? ¿Por qué puedes buscar muy rápido con su clave a dos objetos? Porque la clave determina el numerito al que va en la matriz interna que hay para una tabla hash. Os acordáis que hay una, que es la más fácil, si os acordáis con esto, acordaos de la operación resto, ¿vale? O sea, yo tengo el 10.000, ¿a dónde me lleva? Pues 10.000 dividido entre 100, resto 0. Me lleva a la posición 0. Por lo que es tan grave y rápido una tabla hash es porque calcula de cualquier clave, fácilmente calcula un índice. ¿Os acordáis que decíamos ayer, un array es una búsqueda con índice, un mapa o un set, un hash set, un hash map, es una búsqueda con clave. ¿Por qué? Porque la función hash convierte una clave en un índice. O sea, lo que estamos haciendo es pasar por un punto intermedio que nos convierte la clave. Hashcode no es obligatoria, ¿vale? Tenemos la doble. Vamos a utilizar esto en un hash, entonces tendríamos que hacerlo. Pero muchas veces las clases... Tranquilos, no se han vuelto mal. ¿Sí? ¿Ha sido grave? ¿Ha sido muy bien? ¿Sí? ¿Ahora va pasando una cable? ¿Todo bien? Sí, 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 sí. O sea, es que hago otra vez decirme, ¿eh? Porque a veces yo estoy tan tranquilo cuando hay un ruido en clase y... A lo mejor... Un día se me desmaya uno en clase. Cuando pase eso me avisáis, ¿vale? No, bueno, no era por la clase. No era tan mala la clase. Espero. Pues decía que hash code solo hay que añadirlo si sabemos, queremos, que esta clase se utilice como clave en un hash map o se utilice como valor en un hash set. ¿Vale? No es el caso, pues no la hacemos. ¿Queremos dejarla preparada por si acaso? Pues la hacemos. Tampoco está de más, ¿eh? O sea, si tenéis dudas, pues dejáis hecha. El programa de hash code no es difícil porque coges cualquier clase de atributos clave que ya tengas. ¿Queréis por hacer uno? ¿Cuáles son mis datos esenciales? La fecha y el tiempo. Pues un hash code súper fácil es el hash code de la fecha. Claro, la fecha ya está programada, luego ya tiene un hash code. ¿Vale? Java ya sabe cómo calcular el hash code de la fecha. Pues nada, lo combino, por ejemplo, con el hash code del tiempo. El tiempo es un int. Un int vale como hash code directamente. El cálculo de código hash con el cual toda la magia de las tablas hash que comentábamos ayer funciona. No, esto es la manera en la que convierte internamente la clave en el índice. Porque lo que decíamos ayer tiene trampa. Decíamos, tú puedes acceder muy rápido a un valor solo por su DNI. ¿Por qué? Porque internamente está convirtiendo ese DNI en un índice. Y lo que está haciendo internamente es en un array. O sea, no hay milagros en informática, ¿vale? Lo que hay es creación progresiva de cosas, de cajas negras que van sumando funcionalidades. Entonces, internamente, en todo lo que decíamos ayer de un mapa o de un set de tipo hash, lo que hay es un array con índices. ¿Qué hace un hash? Convierte una clave en un índice. ¿Cómo? Con esta función. Por eso os digo que si vais a meter este objeto en una tabla hash, tenéis que hacer hash code. Y tiene que ser coherente con el igual. ¿Veis? Cuando un objeto es igual, su código hash es el mismo. Básicamente es que manejes los mismos atributos para el equals que para el hash code. ¿Sí? O sea, imaginaos que aquí tuviéramos otro dato que no es importante para el equals, ¿vale? Imaginaos que guardamos, además de la fecha y los minutos, guardamos el tiempo que hace. Soleado, nublado, diatropical o lo que sea. Bueno, para el equals no lo consideramos. No lo ponemos aquí. Pues entonces no lo metáis en el hash. Porque podría llegar a ser el caso de que dos objetos que sean iguales tengan distinto hash. ¿Qué pasaría con eso? Si dos objetos que son iguales tienen distinto hash. Que se separan donde no deberían separarse. Voy con el primer objeto y lo meto en la tabla hash. Me lo meten en un sitio. Voy con otro objeto que es igual. Esperando que esté en la tabla hash. Y me dice que no está. ¿Por qué? Porque el hash le está mandando a otro lado. ¿Lo veis? O sea, para que funcione esa magia de que la tabla hash sea rápida, siempre tiene que ocurrir que el sitio en el que guardas cada cosa sea única. Igual que decíamos que la clave tiene que ser única, el código hash que se calcula partiendo de esa clave tiene que ser único. Porque si no se guardan en sitios distintos y ya tienes el lío contado. Vas a buscarlo y resulta que no está. O vas a sustituirlo y resulta que lo añades. Y tienes dos objetos iguales dentro de la misma tabla. ¿Os acordáis? No sé si os acordáis por el cuento de esa semana santa. Pero probamos a hacer esto con un set. Y si no defines bien la tabla hash, veis que metes un set que en teoría solo tiene valores únicos y te encuentras con que implica, triplica y cuatruplica valores. ¿Por qué? Porque los está calculando en distintos hash. Y por tanto para él no son únicos, aunque para ti sean únicos. ¿Cómo conseguimos que eso no falle? Definir un hash code y definir un equals que sean coherentes. Si para mí son equals, su hash code es igual. Porque cuando internamente metes esto en una tabla hash, lo que hace es, calcula el código hash, lo mete ahí y además compara con equals, si hubiera otro, lo compara con equals. Y dice, ¿eh, el que estaba aquí es el mismo que yo? Sí, vale, pues entonces lo sustituyo. En lugar de añadirlo. La buena noticia aquí con el hash code es que no hay por qué acordarse de todas las tripas, ¿vale? Funciona. Sí que hay que acordarse de que para qué funcione, hay que definir esto. O sea, ¿cómo funciona internamente el hash? Es bueno saberlo porque queremos ser informáticos. Pero no nos tenemos por qué acordar. Lo que sí tenemos que acordarnos es que si metemos cualquier cosa en una tabla hash, tienen que tener estas dos cositas y estar bien definidas. ¿Qué es lo que está haciendo es meter el hash code en una tabla hash code? Sí, lo que estoy haciendo es utilizando el cálculo del código hash de los atributos que ya tengo. O sea, aquí obviamente podría hacer cualquier cosa. El código hash es cualquier número, ¿vale? Mientras sea continuo, mientras sea consistente. Quiero decir, un random no es un buen código hash. Porque yo cuando me viene el DNI tal, le calculo un aleatorio, la siguiente vez que me venga ese DNI le calcularé otro aleatorio. O sea, lo que tengo que hacer es que siempre que me viene una clave, calcule su mismo índice, su mismo valor número. Eso hace un hash. Para cualquier clave, calcula un índice. Y siempre el mismo índice. Para la misma clave, el mismo índice. Entonces realmente aquí me vale cualquier cosa que convierta una fecha en un número. Como date ya está programada y es hasheable, tiene un hash code programado, y se supone que está bien porque los de Java lo han hecho para que esté bien. Lo reutilizo. Ahora, ¿queréis programarlo vosotros? Pues coges el mes, lo multiplicas por 5, le sumas el día, lo multiplicas por no sé cuánto y le sumas los minutos. O sea, de hecho hay gente que se pasa toda la vida programando funciones hash. Esto tiene su magia y su complejidad cuando quieres optimizar al máximo las tablas hash, ¿vale? Pero ahora lo que nos importa es que funcione bien. El optimizar al máximo aquí tiene que ver con que haya el menor número de colisiones posible. ¿Se acuerdan? El ejemplo que vimos cuando os comentaba, vuestro número de la seguridad social no sería un buen hash code coger los primeros dígitos. Porque van a coincidir muchos, van a colisionar, van a repetirse muchos. Sin embargo, los últimos dígitos son bastante aleatorios. Tiene un poco que ver con eso. Es una buena función de hash que reparte, que distribuye los valores de una forma aleatoria o lo más uniforme posible. Vamos a suponer, y es lógico suponer, que la propia función de hash que ya ha definido el objeto date, la clase date, está bien definida. Entonces la reutilizo. Ahora, ¿podría en lugar de utilizar programar la mía? Podría. No es obligatorio. Simplemente os digo la manera más rápida de hacer una función hash cuando la necesitáis porque queréis meter un objeto vuestro en un hash code. Utilizar las propias funciones hash que ya tengan las clases básicas de tus atributos. ¿Cierto? Cuando es un int, ni preocuparse, porque el int vale como hash. O sea, un hash es un int. ¿Vale? Luego, tu propio int ya es un hash. ¿Y por qué suma aquí? Pues suma como resta, como cualquier operación. Me da igual. Nada sencilla. O sea, combino en una operación, me da un entero, y ese entero funciona como hash. Luego, un poco convencido es esto. Probarlo. Cuando no os convenzca algo, probarlo. En cualquier clase, en cualquier paquete que estéis haciendo una nueva aplicación, os hacéis una clase de pruebas. Ayer tenía una que no tenía nada que ver con esto. Voy a hacer pruebas tiempo-prog. Y probarlo. Tiempo-prog. Me crea un objeto. Le meto la fecha de hoy, por ejemplo. NewVDate te crea un objeto que coge la fecha de en este mismo momento. ¿Vale? La fecha de hoy, en este milisegundo. Y yo qué sé, 10 minutos de tiempo. Tengo que importar date. Y el clip sé que está un poco vago. Ya. ¿Qué es hash code? Vamos a probarlo. Ese churro es un hash code. ¿Vale? Hash code acordados al final, si os parece. ¿Por qué es tan grande el número, tan grande esa tabla acordados? Que siempre al final de tu hash code se calcula una operación resto con el tamaño interno que tenga la tabla en la cual metes los datos. O sea, si tú me tiras esto en un hash, imaginaos que la tabla interna es de 100, pues se hace un resto de 100. Entonces te queda un valor que es de 0 a 99. Entonces, internamente, ¿dónde se metería esto si lo metiera en un hash set? ¿En un hash set? ¿En 100 posiciones? En la posición 80. Como os digo, no hace falta que sepamos esto para meterlo en un set. Porque tú lo metes en un set y funciona. ¿Vale? Lo único que sí hemos tenido que hacer, y lo hemos tenido que hacer bien, es programar el hash code y programar el iQuest. O sea, para utilizar una tabla hash, tienes que abordarte solo de programar el hash code y de programar el iQuest. Y este es un hash code tan bueno como cualquier otro, ¿no? De hecho, si haces dos fechas exactamente iguales, te van a devolver el mismo hash code. Vamos a probarlo. Ahí tengo una fecha. Le meto esta. Copio y pego. Y hago un objeto 2. Con la misma fecha y los mismos minutos. ¿Qué tiene que pasar? Pues que el hash code de dos objetos que son iguales, sea el mismo. Es lo que os he dicho. La única normal hash code es que para la misma clave tengas el mismo hash code. Y además, si son iguales, te tiene que devolver true. Vamos a probarlo. Fijaos que son distintos objetos. He hecho dos news, ¿vale? Sin embargo, son iguales. Y su hash code es igual. Luego, si los meto en un set, ya que he llegado hasta aquí, voy a meterlos en un set. ¿Qué tiene que pasar si los meto en un set? ¿Se tienen que guardar dos o solo se tiene que guardar uno? Uno. Esta fecha formateada, luego la formateamos nosotros, formateada por defecto, ¿vale? Es puntos, 10 minutos. La fecha de hoy, ahora, en este minisegundo. Porque el set no guarda duplicados. Porque la tabla interna en el segundo ad ha hecho un hash code. Ha visto que en el sitio en el que le toca ya hay otro. Y ha dicho, ¿es igual? Sí. Luego no lo meto. ¿Tienes que llamar al hash code y ya estoy en un clic? O sea, de alguna forma ya no lo hizo. No. Internamente llama a esas cosas. Fíjate, vamos a quitar el hash code. ¿Irosa tiempo proj? ¿No? Y comentemos esto, ¿vale? ¿Sí? O sea, quito el hash code. Y vamos a volver a ejecutar. ¿Ves lo que pasa? Ahora añade los dos. ¿Por qué? Porque su hash code es distinto. ¿Por qué su hash code es distinto? Porque está cogiendo el que se le da doble. ¿Y qué devuelve el hash code doble? Un valor único entero que depende de la referencia de su objeto en memoria. Obviamente, dos objetos en distintas referencias, porque he hecho dos news, tienen distinto hash code. Entonces, el hash code de dojet rara vez me vale para nada. O sea, si yo quiero meter un objeto de mis clases en una tabla hash, tengo que definir hash code. Y como veis, tiene que ser coherente con el equals. ¿Vale? Ahora el equals, el equals está bien programado, pero el hash code está mal programado. Pues me mete dos veces el mismo elemento, cuando debería meterlo solo uno. Porque la segunda vez ha entrado, y ha entrado a distintos sitios en la tabla. La primera vez que entro en la tabla, entra a este índice, lo divide por 100, imaginaos que la tabla tiene 100, ¿vale? Y entra a la posición 42. La segunda vez entra en la posición 0. ¿Hay algún elemento en la posición 0 o no? Pues lo meto. Entonces tengo una tabla con dos elementos que para Java son distintos. Porque tienen distintos hash code. Y lo mismo si has hecho mal lo del equals, ¿vale? Si programas mal el equals, aunque programas bien el hash code, tampoco funciona. O sea, si hago lo mismo y hago lo al revés. Si comento el equals. Fijaos que el hash code es el mismo, pero me mete los dos. ¿Por qué? El primer add va al sitio 71 y mete el objeto. El segundo add va al sitio 71 y dice, ahí va, había uno. Voy a ver si es el mismo. Y le dice, eres equals a mí. Y le dice, false. Ah, vale, entonces meto otro más en la posición 71. Acordaos que en estas tablas internamente permiten colisiones. Porque por muy bien que estén definidas, no podemos evitar que por coincidencia, dos objetos con distinta clave tengan el mismo código hash. ¿Qué es lo que piensa Java que está pasando? Java ve dos objetos que tienen el mismo código hash, pero no son iguales. Luego piensa que son distintos. Por eso guardaos. Sí, lo que hace es una gestión de lista de colisiones que se llama. Que es que tienes un array de base y cuando dos o más van a la misma casilla, te añade una lista con los que se meten en esa casilla. Es como si fuera una casilla aumentable, digamos. O sea, en principio solo hay uno. Pero cuando empiezan a colisionar, mete varios enlajados. Y por eso un hash es muy malo cuando hay muchas colisiones. Porque si tú has adaptado la hash y has metido uno y otro y otro y todos van a la misma, ¿cómo encuentras? Pues es como, ah, llego aquí. ¿Este soy yo? No. ¿Entonces soy yo este? No. ¿Entonces soy yo este? No. Y al final acabas comparando como si tuvieras una lista. O sea, tienes que comparar con todos. O sea, es tan malo como una lista. Si fuese que decíamos ayer, una lista también se puede buscar. Pero tienes que hacer comparación con todos los elementos. Pues en un hash mal gestionado, mal dispersado, con una función hash mala, acabas teniendo el mismo tiempo de respuesta que en una lista. Tienes que comparar con todos. Y el hash code puede ser un índice cualquiera, ¿no? Mientras sea diferente para cada objeto, da igual. Mientras sea igual para objetos iguales, da igual. Luego, si es bien distribuido entre tus objetos, mejor. O sea, si tú tienes 20 códigos, 20 claves. Y esas 20 claves se distribuyen en números distintos. Genial. Pero esto es una suposición, ¿vale? Porque a priori no sabemos qué claves nos van a ver. Claro, pero no. ¿Cómo puedes hacer para que para objetos iguales el hash code sea el mismo? O sea, pues como estamos viendo. Calculándolo con lo mismo con lo que has hecho en igual. Objetos iguales es que te devuelven true en good words. Pero ¿cómo hacer que el hash code sea el mismo? Calculando el hash code con los mismos datos con los cuales calculo el igual. Y como si esto es true, este hash code será el mismo. ¿Lo veis? Porque esta fecha es igual y este tiempo es igual. Luego se llama hash code. Estos objetos, este hash code va a ser igual y este entero va a ser igual. Entonces el más tiempo se lo podría hacer. Esa es una buena observación. Sí, pues bien. ¿Hay que me podría pasar? Que si voy a tener muchos objetos que tienen la misma fecha pero distintos tiempos, van a ir todos al mismo hash code. En este caso no pasaría. En este caso estaría bien lo que te puedas. Porque normalmente van a ser fechas distintas. Con lo cual solo con la fecha me vale como hash. ¿Por qué? Porque probablemente me vengan muchos objetos con fechas diferentes. Pero imagínate lo contrario. ¿Valdría solo con el tiempo? Sí, valdría solo con el tiempo. Sin embargo, imagínate que tú estudias programación todos los días 30 minutos. Pues van a tener un montón de objetos de fechas distintas pero todos de 30 minutos. Con lo cual todos tienen el mismo hash. Con lo cual tienes una tabla hash que funciona, pero que tiene muchas colisiones. Que todos van al mismo sitio interno de la tabla. Funciona, ¿eh? ¿Y si también puede tener colisiones? ¿Perdón? ¿Y si también puede tener colisiones? Sí, sí. Todos pueden tener colisiones. Se trata de intentar que tengan las menos posibles. Ah, por eso es más tiempo. ¿No se lo añade ese tiempo? Claro, es como fecha y tiempo definen un hash bastante distribuido. O sea, depende de la fecha y depende del tiempo. Con lo cual tengo un hash que depende de todo. Ya para meternos en cuál es la mejor función hay gente que lo hace a análisis matemáticos. ¿Vale? En plan de si calculo el logaritmo, el número que me devuelve tiene no sé qué distribución. Por eso es lo que hay gente que se dedica solo a probar hash. Pero es raro. O sea, lo normal es que una función básica, como una suma, un producto, nos valga para hacer cualquier hash. O sea, que con esto nos vi. Sumáis y ya está. Por explicarlo de otra forma. Un hash correcto sería este. Hasta luego. Esto es un hash correcto. Pero voy a tener todas las colisiones del mundo. Porque todos me van a ir a posición de uno. Entonces voy a tener una tabla hash que funciona de pena. Pero funciona. Esto si lo ejecuto me va a meter solo una vez cada cosa. Si pongo el equals. O sea, yo tengo un equals bien definido. Y un hash bien definido. Cumple la mínima. La mínima que tiene que cumplir un hash es. Todos los objetos iguales tienen el mismo código hash. Los objetos iguales tienen el mismo código hash. Uno. Pero ¿qué va a pasar aquí? Que todos tienen uno. Con lo cual tengo una tabla hash que es como si no la tuviera. Porque va a ir. El primero que meta al uno. El segundo que meta al uno. El tercero que meta al uno. Y va a tener un uno. Va a tener una lista de colisiones gigante. Y si tengo diez millones de elementos. Buscar uno significa hacer diez millones de comparaciones. No, pero no sé. O sea, ahí no se están colisionando. Porque si son iguales. O sea, ya vemos y ya está. En ese caso. Bueno, pero te digo que son distintos. Ah, vale. O sea, empiezo a meter objetos distintos. Y entonces empiezan a colisionar. O sea, todo es colisionado. Entonces esa sería la peor función hash. La peor función correcta hash. Es correcta. Es correcta en el sentido que si son iguales devuelve el mismo hash. Pero veis que no distribuye bien. O sea, la función hash solo debe cumplir una condición que es. Que si dos sujetos son iguales devuelve el mismo valor. Pero es deseable que cumpla una segunda condición. Que es que distribuya bien los valores posibles de clave. En números distintos de hash. ¿Sí? Números distribuidos. Y acordaos que por eso se llama hash. Hash es dispersión. Dispersa a las claves en un entorno más o menos repartido. Lo mejor posible de códigos, de números. ¿El hash poder no va a servir para los mapas? Solo va a servir para lo que estoy haciendo ahora. Para hacer un haset o un hasmap. Vuelvo a poner la de antes, ¿eh? ¿Y que los pingas se presentan? ¿Sí? O sea, esto te valdría para si haces un hasset de tiempo prog. O si haces un hasmap. Donde la clave sea tiempo prog. El valor el que quieras. En esos dos casos se está utilizando el hasset. Perdón, el hascode. Y el equals que acabamos de definir en la clase tiempo prog. ¿Es probable que hagamos esto? Muy poco con la semántica del ejercicio que estamos definiendo, ¿vale? Porque es como, para buscar un tiempo de estudio voy a ir directamente a la hora y a los minutos. No digo, no se puede hacer, se puede hacer. Pero es como... ¿Me entendéis? Como voy a tener que... Cada tiempo de estudio va a ser distinto. Cada uno va a ser en una fecha y cada uno va a ser en unos minutos. Entonces, no es muy probable que necesite guardar un mapa donde el acceso al mapa sea por tiempo y por hora y por hora. Sin embargo, podría tener sentido que solo sea por fecha, ¿vale? Porque a lo mejor sí nos interesa tener un mapa en el que tienes para cada día. Todos los tiempos que has estudiado. Para cada día, o sea, el martes. Estudio no sé cuánto. Miércoles, estudio no sé qué. Viernes, estudio no sé cuánto. Vale, pero entonces ya no pondríamos tiempo prog. Aquí pondríamos date. O a lo mejor pondríamos solo una simplificación de día. Cada día o día de la semana, un string. ¿Sí? Por eso os decía que no es muy habitual que utilicemos tipos distintos de string y de integer en las claves de los mapas. Se puede hacer y a veces... Pero es bueno saberlo, porque a veces hay que hacerlo. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y como os decía, en el examen puede ser que os lo pregunte. Pero en la vida real es muy raro hacer un mapa que aquí tenga una cosa que no sea un string o un integer. Porque casi cualquier clave la podemos reducir a un integer o un string. Y me dices, no, es que son dos claves. Es el año en el que te hiciste socio y el número de socio. Hay muchos negocios que te dan un número de socio que depende del año en el que te inscribiste. Este es como en 2021, 15. Otro es el 2022, 14. Bueno, pues la clave es un número con otro número. O sea, un número. O sea, hacer clave que sea en integer o que sea en string es bastante fácil en general. Concatenar dos claves string en un string, sumar dos claves enteras en un entero. Entonces, ya os digo, la mayor parte de las claves en los mapas serán enteros o serán distintas. Pero también funciona con otras claves. Y si es el caso, hay que definir hash code equals. Ya que estamos, no pretendía hacer esto en esta clase, pero me encanta que la llevéis por donde vosotros lo necesitáis. Que para eso estamos. Si hiciéramos un tree, ¿qué necesitaríamos? ¿Perdón? ¿Qué tengo que añadir? ¿Con esto me funcionaría el tree? ¿Qué? ¿Probarlo? ¿Por qué no funciona? Nos lo imaginamos, ¿no? Compara y volve. De hecho, el error de cash ocurre justo aquí. En la línea, un poco más abajo está. 23, ¿no? Pero entendemos por qué. La manera interna que funciona un tree set no tiene nada que ver con la manera interna que funciona un hash. Y lo mismo con el hash map y otro. Por eso, el tree set es ordenado y el hash map no es ordenado. Para hacer un tree set necesito que el dato se ordena. Pues igual que he dicho, para hacer un hash set o un hash map, tengo que implementar hash code equals. Para hacer un tree set o un tree map, tengo que implementar compareable. ¿Sí? Me lo está diciendo aquí, ¿no? No se puede castear a compareable. Es decir, solo te lo acepto si es un compareable. Eso es lo que te está diciendo este error. Ok, solo te acepto este art si lo acepto que me añades es un compareable. ¿No lo veis? ¿Por qué? Porque no hemos implementado el interfaz. Compareable es un interfaz. Que además es genérico. Es generics, ¿vale? Esto que hemos comentado les lleva a colectivos. Pues puedes decir no solo que eres comparable, sino con quién te puedes comparar. Así como con el equals no nos pasaba, ¿os acordáis? Acabamos de hacer el equals es un object y tengo que comparar con cualquier object. Para compararme por orden, ahí sí tiene sentido el vale, solo me puedo ordenar con los míos. O sea, si soy una fecha, me puedo ordenar con fecha. Si soy un número, me puedo ordenarme con números. Si soy un tiempo proj, me puedo ordenar con tiempo proj. Entonces, normalmente cuando implementamos compareable, lo implementamos sobre la misma clase que estamos definiendo. Porque normalmente queremos comparar peras con peras o manzanas con manzanas, ¿no? ¿Sí? Entonces esto me va a obligar a implementar un método. Ya sabéis que toda la interfaz tiene alguno o más métodos asociados con él. Si nos decimos a Clipse que nos ayude, nos lo añade la cabecera, como siempre, y nos deja un to-do. Y fijaos que por el hecho de ser, nosotros decíamos antes, por el hecho de implementar un interfaz genérico, aquí ya no es un obvio. Es un tiempo proj. Entonces es comparable de tiempo proj. ¿Sí? O sea, luego ya no es cualquier cosa. Soy comparable con tiempo proj. Por eso recibo como parámetro tiempo proj. Entonces aquí ya hay que hacer el caso. Aquí solo hay que decir, bueno, soy menor, mayor o igual que este otro tiempo proj. Y aquí ya es como queramos compararlo. ¿Cómo queréis ordenarlo? ¿Por fecha? Pues comparadme las fechas. ¿A igualdad de fecha quieres comparar por minutos? Pues comparas también los minutos. ¿Vale? Y aquí de nuevo, igual que en el Hascode, os decía, no reinventéis la rueda. Aquí tampoco. ¿Cómo comparo con fechas? ¿Saco el día, el mes, el año y empiezo a comparar? Podríamos. Pero la fecha ya es comparable. Parece lógico, ¿no? Si tenéis dudas, vais a su declaración. Abrís un navegador o lo vais a través de Eclipse. Y buscáis el javadoc de la clase date. ¿Veis? La clase date que estamos utilizando es el disable, la que pasé yo mañana. Y lo enable, se puede clonar, y comparable con date. O sea, una fecha se puede comparar con otra fecha. Entonces, para comparar dos fechas dentro de nuestra clase, ¿qué hacemos? Pues utilizamos lo que ya haga la clase date. La clase date ya sabe compararse. Entonces, delegamos el trabajo de comparar dos fechas al propio comparador que ya tiene programado la clase date. Entonces, si queremos ordenar solo por fechas, pues directamente devolvemos mi fecha. Ahora, recordad eso cuando pongo fecha, ¿todo bien? Comparada con... Comparada con... La fecha del objeto que recibo comparado. ¿Sí? Y sí, esto está la manera más fácil de programarla, ¿eh? No es que sea la única manera de programarlo. Perfectamente puedes coger la fecha y empezar ahí a sacar año, mes, día. Comparar el año con el año. Si es menor, comparar el mes. Bien, pero esto ya lo hace bien. O sea, ya coge esto y lo compara. De hecho, sería mucho más fácil. Lo que sí es hacer a mano, digamos, es mucho más fácil. Porque acordaos que la fecha internamente no es más que un número de milisegundos que han pasado desde el 1 de enero de 1970. Con lo cual, simplemente sería sacar ese número de milisegundos y compararlo con el otro número de milisegundos. O sea, coger un log y compararlo con un log. Vale. Pero bueno, ya está programado, lo reutilizamos. Acordaos que esto devuelve un negativo. Si la primera fecha es la anterior, un positivo si la primera fecha es posterior y un cero si la primera fecha es igual a la anterior. Es una manera en informática que hemos heredado de una manera rápida de devolver en un solo número tres informaciones. Menor, igual o mayor. Negativo, cero o positivo. ¿Cómo haríais si upiara la posibilidad de que tengamos dos objetos de tiempo de programación con exactamente la misma fecha pero con distintos minutos y quisiéramos ordenarlos entre ellos? ¿Os imagináis que queremos que cuando la fecha es igual se ordene por minutos? ¿Qué haríamos aquí? Añadimos código, ¿no? ¿Me vale con un alt? La idea es buena, pero el alt signo cuando es un boolean. Y esto no es un boolean. Es verdad que hay que añadir, ¿no? O sea, es como comparo la fecha y además comparo los minutos. Pero aquí ya no me vale el alt. Así como en un boolean si os vale porque es como true y true o false y false. False y true, todas las combinaciones. Aquí ya no puedo, aquí hay tres combinaciones, no hay solo dos, ¿no? O sea, ahora tengo que mirar combinación con recombinación. Y es como, si me devuelve negativo, imaginaos que la primera fecha es menor. ¿Tengo que comparar los minutos? No, si la fecha es menor, digamos que es el primer criterio, ¿no? Directamente devuelvo negativo. Si es mayor, lo mismo. Devuelvo positivo. Solo si son iguales, comparo los minutos. Entonces igual habréis ordenado un montón de veces por apellidos, ¿no? Entonces ordeno por primer apellido y si el primer apellido coincide, entonces miro el segundo. O sea, es como que tienes un criterio inicial, un criterio de primer nivel, y solo cuando son iguales utilizas el criterio de segundo nivel. Pues esto lo haríamos con más código posterior a este. Claro, entonces no podemos hacer un return porque aquí este return me devuelve cero. Y no quiero que me devuelva cero. Lo que hago es guardarlo. Yo que sé. Comp. Vale, o sea, guardo la comparación. Y solo si la comparación es cero, comparo también los minutos. ¿Sí? Y luego devuelvo la comparación. Esta es la manera en la que se hace una comparación con varios niveles, con varios criterios. Criterio 1. Si es negativo o positivo, ya está. Solo si es igual, criterio 2. Y si tuvierais más criterios, pues igual, ¿eh? Si el criterio 2 es igual, criterio 3. Si el criterio 3 es igual, criterio 4. Lo vais añadiendo a Ips. Y al final devolvemos un negativo o un positivo, bien sea por el primer criterio, bien sea por el segundo. ¿Cómo os saco el positivo del tiempo? ¿O sea, cómo ordeno por minutos si las fechas son iguales? Voy a poner un ejemplo. Tengo 5 minutos y 10 minutos. La primera es 5, la segunda es 10. ¿Qué tengo que devolver? ¿Es menor 5 que 10 o mayor? Luego tengo que devolver un negativo. ¿Sí? 5, 10, tengo que devolver un negativo. Otro ejemplo. 10, 5. ¿Qué tengo que devolver? ¿Qué tengo que devolver? ¿Un positivo? ¿Qué operación rápida hay para de 10, 5, devolver un positivo y de 5, 10, devolver un negativo? Restarlas. Y de hecho, por eso, en programación se amplió la norma que era menos 1, 0, más 1 a negativo, 0, positivo. Porque comparar dos enteros es tan fácil como restarlos. Si el resto de dos enteros es negativo si el primero es menor, es positivo si el primero es mayor. Y 0 si son iguales, claro. Comprobar que funciona ya es probarlo. Y está bien siempre, como hemos dicho antes, de ir haciendo un método de prueba para ir probando que las cosas que hacemos funcionan. Voy a utilizar el triset y veis que ahora, efectivamente, de momento en el triset me los ha metido bien. Voy a añadir otra fecha distinta a ver si las ordena bien. O unos minutos, por ejemplo, con la misma fecha, voy a añadir un tiempo pro tp3. Con la misma fecha, pero con distintos minutos. Y veis que no solo lo hace bien, que es solo 2, 1 con 5 y 1 con 10, sino que primero está el 5 y después está el 10. O sea, la fecha es la misma, pero ha utilizado el segundo criterio y este es menor que este y luego se ha ordenado bien. O sea, el triset internamente siempre está guardando todo ordenado en un set. O sea, el set siempre se mantiene ordenado si es un triset. Les he metido dos distintas. La menor en orden alfabético, o en este caso en orden de fecha y de tiempo, es la primera y la mayor es la segunda. Ok, es la hora. Perdonad, he pasado 4 minutos, pero bueno. Esto por las veces que empezamos con retraso. Ese para mañana vosotros, y ya yo ya traigo hecho, ¿vale? Una clase contenedora. O sea, una clase contenedora que guarden simplemente una lista de tiempos de programación. Mañana seguimos esa ahí y le añadimos pincheros. Gracias, hasta mañana.